Hola a todos, continuamos entonces con el curso de tópicos especiales en matemática. En este momento damos inicio al capítulo relacionado con vectores y funciones. Este capítulo constará de cuatro secciones fundamentales. Una dedicada a los conceptos básicos de vectores, otra dedicada a las normas de vectores y los productos internos, la siguiente estará enfocada en las proyecciones y las proyecciones en subespacios, y la última estará relacionada con el concepto de funciones, funciones vectoriales. Damos inicio entonces a la primera sección que son los conceptos básicos de vectores. En términos generales, los vectores son una manera para representar o manipular una colección de números como si fuera una única entidad. Un vector x puede ser entonces definido como el conjunto de elementos de x1 hasta xn que puede ser representado en términos de una columna o de una fila. El elemento xy se conoce como la iésima componente o la iésima entrada del vector x. Al número n, por su parte, que es el máximo elemento del vector x, se le conoce como la dimensión de x. En el caso en que las componentes del vector x serán números reales, se les conoce como vectores reales de dimensión, los cuales se indican con la notación x perteneciente a los reales de dimensión. En caso contrario, si las componentes de x son números complejos, es decir, los, el iésimo elemento de x sub y pertenece a los complejos, entonces decimos que el vector es un vector complejo de dimensión n y en adelante se indicará con la notación que x pertenece a los complejos de dimensión n. La primera operación fundamental con los vectores es el concepto de transpuesta. La transpuesta de un vector, bien puede ser de columna a fila o de fila a columna, se puede denotar de la siguiente manera. Es decir, si yo tengo un vector con este símbolo, significa que estoy intercambiando los componentes del vector inicialmente representado como una fila a una versión representada como una columna. Lógicamente, la transpuesta o la operación transpuesta de la transpuesta de un vector es el vector en su representación original. Por otro lado, la notación x igual a x sub y hasta xn representado como denota aquí, entre paréntesis, se utiliza para denotar un vector cuando no estamos interesados en especificar si el vector es una columna o un vector. Es decir, si simplemente estamos haciendo referencia a una secuencia de números. En el caso de que se tenga un vector en el dominio de los complejos, es decir, un vector en los complejos de dimensión n, vamos a utilizar la notación x al asterisco, a diferencia de la representación de transpuesta. Porque hay que hacer la diferencia entre el cálculo de una transpuesta de valores reales y la transpuesta cuando estos son conjugados. Es decir, cuando se utiliza el x asterisco, estamos haciendo referencia a no solamente transponer los elementos, sino representar su complejo conjugado del vector. En cuanto a representación espacial o a darle significado, a la hora de darle significado a un vector, podemos decir, por ejemplo, que un vector en rn puede ser visto como un punto en ese espacio. Por ejemplo, si hablamos de condenadas cartesianas, el elemento x sub y puede ser representado como la figura de la derecha, en donde tenemos, por ejemplo, un vector en r3, un vector con componentes x1, x2, y r, y r, y x3, como una coordenada en el espacio tridimensional, en donde el punto contiene las coordenadas en x, en y, y en z. Por ejemplo, una serie de tiempo puede ser vista como un vector. En este caso, tenemos que una serie de tiempos, la evolución, en tiempo discreto, lógicamente, de una cantidad económica, física, por ejemplo, el dólar, o las temperaturas en una ciudad, o la cantidad de lluvia en cierta área. Ahora, si x de k, con k variando desde 1 hasta t, describe un valor dentro de esta secuencia, entonces, la serie de tiempo puede ser representada como un vector. En este caso, sería el vector x, cuyas componentes son x1, x2, y hasta xd. Lógicamente, como en nuestra anotación, los vectores, por definición, son columnas, entonces, en esta representación, tenemos que representarlo tras puestas. Si k va desde 1 hasta t, entonces, nuestro vector es de dimensión t. Las siguientes operaciones básicas que se pueden realizar con los vectores son la suma, inicialmente, y para ello, asumamos que tenemos dos vectores. En adelante, esta anotación, con el superíndice, indica componentes en un vector. Entonces, tenemos el vector b1, el vector 1, cuyas componentes van desde b1, 1, hasta bn, 1. Y el segundo vector, cuyas componentes van igualmente, desde b1, pero en este caso sería el segundo vector, hasta bn, segundo vector. Cabe resaltar que los vectores, lógicamente, tienen el número igual de elementos. Es una restricción, o mejor, una condición necesaria para poder realizar la operación de suma. Solo podemos sumar vectores que tienen el mismo número de componentes. Entonces, la suma de los vectores b1 y b2 es simplemente un vector que tiene las componentes una a una sumadas de ambos vectores. El vector b total va a ser la primera componente del vector b1 más la primera componente del vector b2, hasta la enésima componente del vector 1 más la enésima componente del vector 2. Si b es un vector y alfa es un escalar, bien puede ser real o complejo, entonces el producto alfa por b se obtiene multiplicando componente a componente los elementos del vector por este factor. A esta operación se le denomina multiplicación por escalar. En el caso de que alfa sea cero, entonces el producto entre el escalar alfa por b es el vector cero. El vector nudo. Aquí a la izquierda podemos ver la representación de la suma de los dos vectores. Pasemos entonces a un concepto fundamental en la teoría de vectores, que son los espacios vectoriales. Digamos que tenemos un espacio vectorial x y este se obtiene a partir de dotar los conjuntos de vectores con las operaciones de suma y multiplicación por un escalar. Asumamos que tenemos un conjunto de polinomios reales de grado al menos 1. Esto es el conjunto de polinomios definidos por la secuencia de coeficientes a n-1 en orden descendente y el elemento, la variable t, que va de n-1 hasta t a la cero, donde los a sub cero hasta n-1 son elementos reales y son los coeficientes del polinomio. Si nosotros tomamos los coeficientes de este polinomio, es decir, los a sub cero hasta los n-1, podemos construir un vector asociado al polinomio. De esa misma manera, cada vector b define únicamente un polinomio p de este conjunto, p mayúscula de n-1. La multiplicación por escalar y la suma de dos polinomios corresponde directamente con las operaciones entre las representaciones vectoriales de estos polinomios. Si yo tomo directamente los polinomios y los multiplico por un escalar o aplico la operación suma y comparo sus resultados con aplicar estas mismas operaciones en su representación vectorial, voy a obtener exactamente los mismos resultados. En este escenario, el conjunto de polinomios pn-1 es un espacio vectorial isomórfico. Definido ya lo que es un espacio vectorial, pasamos al concepto de subespacio. Un subconjunto no vacío b de un espacio vectorial x es llamado un subespacio de x si para cualquier par de escalares alfa y beta yo puedo tomar dos vectores contenidos en el subconjunto b, x y y y si les aplico la operación multiplicación por escalar y suma, el resultado sigue estando en el subconjunto b. Se dice entonces que los subespacios son cerrados bajo la operación de multiplicación por escalar y la suma. Por otro lado, un subespacio siempre contiene el elemento cero.